Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados con el fin de mantener el orden. Al final, como siempre, abriremos el espacio correspondiente para sus consultas. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera y última charla en conmemoración del mes de la ciberseguridad que busca generar conciencia y educar a las personas, instituciones y empresas para combatir las ciberamenazas actuales. Esta actividad también se alinea con el marco de gobierno y gestión de tecnologías de información de la Universidad de Costa Rica que establece la estructura y los procesos para gestionar y utilizar las tecnologías de información de manera que entreguen valor. Hoy abarcaremos el tema de mensajería instantánea segura que busca ampliar nuestros conocimientos para hacer un uso consciente y responsable de aplicaciones y herramientas de este tipo de mensajería. El tema de hoy está a cargo del ingeniero Erwin Obregón Aguilera. Él es licenciado en Ingeniería Informática con más de 10 años de experiencia en el área de soporte técnico informático en funciones de gestor de tecnologías de información, dedicado a la asistencia, apoyo y mantenimiento de equipos de cómputo y personas usuarias. Cuenta con un diplomado en Hacking Ético y Ciberdelincuencia del Centro Europeo de Postgrado, además de la certificación en Linux Security Essentials de Linux Professional Institute y la certificación profesional de Hacking Ético de CertiProf, actualmente colaborador de la Unidad de Riesgos y Seguridad del Centro de Informática. Sin más, le cedo la palabra a Erwin para comenzar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar a la charla. Ya presentó previamente Melissa. Vamos a compartir. Bueno, la charla hoy es lo que se refiere a mensajería instantánea y segura. Para empezar, vamos a conocer que este mes de octubre es básicamente el mes que se acelera la salud y seguridad. Por esa razón, no solo la Universidad de Costa Rica, sino también otras entidades también han estado brindando información sobre seguridad de la información y demás. Este mes nace en el 2004 en Estados Unidos como una iniciativa para hacer parte de la concientización sobre la importancia de proteger lo que son nuestros datos, la información, mantenerse seguro en línea y demás. Para empezar, ¿qué es la mensajería instantánea? Bueno, básicamente, en resumen es una forma de comunicación que es en tiempo real y sea entre dos o más personas, es utilizando lo que son los servicios de Internet. los mensajes, también las conversaciones y demás, son fluidas y dinámicas porque la forma en que uno llega a comunicarse es básicamente inmediata, que ya hemos utilizado nosotros este tipo de servicios o aplicaciones, que sabemos que cuando escribimos algún mensaje, sabemos que la otra persona le va a llegar y si no le llega es porque tal vez tengan un problema de conexión o demás, pero el mensaje siempre se envía. También esto se ha convertido, lo que es la mensajería instantánea, como una forma de comunicación fundamental en esta área digital. Básicamente, cambió todas las perspectivas de cómo se manejaban antes las comunicaciones, que se observan por carta, por fax. También se cambió el modo que anteriormente se enviaba, tal vez por correos electrónicos. Entonces, esta modalidad, por así decirlo, cambió toda la forma en que nos comunicamos hacia el mundo y cómo el mundo se comunica con nosotros. Esto nos permite, como dice ahí, que nos permite conectarnos con nuestros amigos, familiares y colegas, pero también nos ha dado la ventaja de poder realizar lo que son funciones de teletrabajo. Eso también ha ayudado a la parte del trabajo remoto y también de la parte de empleo, no solo a nivel nacional, sino hacia afuera de nuestras fronteras, porque ahí existe más bien la posibilidad de que un usuario o una persona pueda trabajar, tal vez en un país extranjero, y la forma de comunicación es básicamente por mensajería instantánea. ¿Qué características principales tienen estas aplicaciones de mensajería instantánea? Bueno, básicamente, como lo mencionaba, la comunicación de tiempo real. Esto nos permite hacer toda la parte de intercambio de mensajes de texto, mensajes, también mensajes de voz, mensajes de forma de video. También nos permite enviar archivos, ya sea imágenes, videos, u otros tipos de contenido multimedia, que en las mismas aplicaciones nos permiten poderlos enviar y también recibir. Otra característica importante es que tiene una variedad de características y funcionalidades. Esto quiere decir que, a pesar que tal vez tengan similitudes, como eso de poder enviar mensajes de texto y voz o video, tienen ciertas características que las hacen diferentes a los demás, que eso es lo que hace que haya como una variedad de gustos y sabores para poder utilizar, digamos, estas aplicaciones. También es importante mencionar que son multiplataformas, no solo se pueden utilizar en la parte de dispositivos móviles, sino que también se pueden utilizar ya sea en computadoras y también que son compatibles a varios sistemas operativos, o ya sean en dispositivos móviles, en Android o en iOS. Las características, también la seguridad, digamos, estas aplicaciones suelen ofrecer medidas de seguridad, tanto para la privacidad como la integración de los datos y también hacen aplicación, más bien establecen formas de encriptación entre la comunicación entre usuarios y también se aplica lo que son la autenticación y autorización. Esto es básicamente que para proteger, digamos, al usuario, ellos, digamos, han implementado ciertas medidas como doble factor o tal vez aplicaciones que para poder autenticarse con un PIN, también la parte de que la comunicación vaya cifrada, todos esos aspectos de seguridad se han implementado tanto como para beneficio del usuario, que es el que utiliza, digamos, este tipo de aplicaciones, como protección de ellos mismos para poder, digamos, cumplir ciertas regulaciones. También algunas aplicaciones permiten estas aplicaciones de chatbot o automatización. Esos son muy comunes, tal vez en ciertos servicios de mensajería que uno puede hacerles una pregunta y ellos por medio del chatbot lo van guiando ahí, tal vez con un menú y van, tal vez, resolviendo alguna inquietud del usuario. Y eso se lo utilizan mucho los negocios. Esto puede ser desde bancos hasta pequeñas empresas que les ayuda también a la parte de poder atender y dar soporte, digamos, a sus clientes. También tiene otras funcionalidades adicionales como videollamadas. También permite la creación de grupos de chat, de grupos para conferencias. También tiene esta capacidad de poder compartir ubicaciones, ya sea en tipo real o solamente en el área donde es específica, donde es nuestro encuentro ubicado. Y también tiene la capacidad de poder enviar lo que son notificaciones y alertas. Ventajas de utilizar esta aplicación de mensajería instantánea son básicamente la rapidez y la eficiencia con la que se permite realizar la comunicación. También la parte de accesibilidad, como les mencionaba, se puede utilizar en cualquier dispositivo móvil o equipo de cómputo. La mayoría son gratuitos, digamos, la mayoría que básicamente conocemos son gratuitos. Hay otras aplicaciones que también son de mensajería instantánea, pero son de pago. Eso es porque tienen otras ciertas características que más adelante voy a estar mencionando. Y también ofrece una amplia gama de herramientas, digamos, tanto para la comunicación o para el usuario. Bueno, esta amplia gama puede ser desde que puedan tener, digamos, la capacidad de crear, tal vez, oye, son metocones, tal vez tienen una forma de poder hacer la parte de grabación y enviar un video, también que puede complementarse con otros servicios. Entonces, esa parte de funcionalidades adicionales siempre va a depender de qué aplicaciones que uno va a estar utilizando. Desventajas. Bueno, tenemos la parte de distracciones. Esto puede ser, tal vez, una fuente de distracción tanto a nivel laboral como educativa. Esto afecta no solo a otras personas mayores, sino que también a menores. La parte de la distracción también puede afectar un poco en la parte educativa. La privacidad está muy importante porque no todas las aplicaciones que se encuentran disponibles garantizan una privacidad en las conversaciones. Y tenemos la parte de dependencia, que muchos usuarios se vuelven dependientes a este tipo de comunicación, pero no solo a la mensajería instantánea, sino al uso de los dispositivos móviles, que también eso es como un problema que se ha vuelto muy común. Bueno. ¿Qué hace seguras aplicaciones de mensajería instantánea? Bueno, esto es un pequeño resumen de algunos de los puntos que pueden mencionar. Primero es la recorrida de datos o la forma en que se recolectan los datos. Estos datos son los metadatos, que son básicamente la información de teléfono, ubicación, de contactos, la dirección de IP a donde se conecta, también qué tipo de dispositivos. Hay otros que también hacen un seguimiento real del usuario, ya sea por GPS o por geolocalización por IP. Entonces, esos datos, algunas de las aplicaciones toman esa información. También tenemos la parte de la autenticación. Esto básicamente es como si se mencionaba que era el doble factor de autenticación. O algunas otras medidas que puede ser tal vez utilizar un PIN o tal vez asociarlo con algún correo electrónico en caso de que se, para poder recuperar tal vez la aplicación en caso de pérdida o robo tal vez del dispositivo. Tenemos la parte de políticas de privacidad. Esto de políticas de privacidad es importante porque se habla mucho de respecto a la privacidad del usuario, la protección de sus datos y la recorrida de los datos que se hacen de estas aplicaciones. Entonces, aquí es importante mencionar que tal vez nosotros no tenemos la costumbre de leer las políticas de privacidad que tienen tal vez alguna de estas aplicaciones. Entonces, bueno, ahí como tal vez una revisada, una leída. También cuando se instalan ciertas aplicaciones que no sean necesariamente aplicaciones de mensajería instantánea, cuando se instalan dispositivos móviles, uno no tiende a leer qué datos son los que recopilan o qué otras funcionalidades tiene o si está asociado a otros servicios. O sencillamente lo que hace es instalar la aplicación y no se fijan en esas cosas. Entonces, sí es importante revisar esas políticas de los aplicativos que utilizamos. Además, otro aspecto importante, que es el de código abierto. Aquí sí menciono, no todas las aplicaciones de mensajería instantáneas son de código abierto, pero una ventaja es que se puede, digamos, cuando es un código abierto, se puede inspeccionar para ver si tiene alguna vulnerabilidad o que tenga tal vez algún código ahí que pueda afectar la seguridad del, digamos, del aplicativo. Aquí sí hay como tal vez puede haber como un pro y un contra. Puede ser que tal vez se tenga la aplicación y no se haya detectado tal vez alguna vulnerabilidad o algo similar, pero tiene tal vez ahí alguna pulga que más adelante podría afectar. Entonces, si tiene que sí, es importante que sea de código abierto, pero siempre hay que tener ahí como pendiente de que tal vez va a tener ahí ciertas características que no sean tan buenas, por así decirlo. Otro que es importante es el cifrado de extremo a extremo. Bueno, esto es un, este, básicamente que los mensajes que se envían desde un usuario a otro, el mensaje vaya cifrado y que solo, digamos, ambos usuarios puedan descodificar lo que es ese mensaje. Aquí yo puse una imagen que está relacionada con WhatsApp, que básicamente dice que cuando un usuario envía este CAE al servidor, cifrado y que de esa forma se envía al receptor, por así decirlo. Pues, por ejemplo, WhatsApp, porque WhatsApp, cuando ustedes, digamos, cuando lo utilizan, a veces cuando están en mensajes, me llaman mensaje y dice que ese mensaje ha sido cifrado de extremo a extremo, siempre sale como ese, ese mensaje. Entonces, por eso porque utilicé el ejemplo de WhatsApp para explicar esto del cifrado extremo a extremo. En Costa Rica, bueno, esto lo encontré investigando. Dice que el segundo informe sobre el uso de plataformas digitales de Costa Rica en el mes 24, este se encuentra publicado en el sitio web del Centro de Investigación y Comunicación de la Universidad de Costa Rica, en SICOM. No solo habla mensaje de instantáneas, sino también habla de redes sociales y otros servicios, otros aplicativos. Y también, este, se mencionan los servicios de streaming. Muy interesante. Me llamó mucho la atención en este documento que dice que el 98% de los entrevistados que fueron personas entre 18, bueno, entre personas de mayores de 18 años de adelante, la mayoría utilizaba WhatsApp. Otro 32% utiliza plataformas de comunicaciones, ya sea, puede ser Teams, puede ser Zoom. También podría ser los de otro tipo de aplicaciones, como los que pueden ser mensajerías que vienen en redes sociales. Y un 18% utiliza Telegram. Entonces, este, como les mencionaba, este dato me pareció muy interesante, que básicamente WhatsApp es como que abarca todo el espacio a nivel nacional para utilizarlo para mensajería. Bueno, entre las aplicaciones de masajería instantánea, lo que más conocemos, lo que más suele ser utilizado son el WhatsApp, que básicamente es el más popular, es el que como el que más, es como la aplicación que se instala más en dispositivos, que es más utilizado por usuarios. Estos permiten, bueno, básicamente los tres permiten hacer lo mismo, que es enviar mensajes, realizar llamadas, realizar videollamadas, compartir archivos, crear grupos, en fin. La diferencia entre los, digamos, estos tres que menciono, entre WhatsApp, Telegram y Signal, la diferencia es que Signal tiene como más enfocado, o sea, más enfocado a la precisidad hacia el usuario. Más adelante lo voy a explicar, pero básicamente los tres utilizados hacen básicamente lo mismo, que es utilizarlos para poder comunicarse y poder enviar mensajes. Ahora, entre las comparativas, es una comparativa que dice, digamos, de ciertas características que he mencionado anteriormente, entre los tres servicios de WhatsApp, Telegram y Signal, todos utilizan cifrado extremo extremo. WhatsApp, si ella utiliza cifrado en todo tipo de chat, ya sea privados o, digamos, los chats normales, por así decirlos. Telegram, solo para chat secretos, hace el cifrado. Y Signal, de igual manera, sí cifra toda la comunicación. Les decía ahí en el segundo punto, que dice cifrado en el chat de estándar. Telegram, si no lo hace. En la parte de almacenamiento de datos, WhatsApp, sí, digamos, es como el que más recolecta información. Telegram, básicamente, solo con los chats de estándar, no privados. En teoría, según lo que dice, la política de privacidad no hace una recolección de datos. O sea, que esté, o más bien, de los mensajes que se envían de forma de chat secretos. Y Signal, básicamente, lo que hace nada más es que amancen el número de teléfono. Dentro de las aplicaciones de seguridad, digamos, de autenticación de los factores, todos los utilizan, tal vez de una manera diferente, pero sí tienen la posibilidad y la capacidad de poderlos configurar de esa forma. En la parte de anonimato, WhatsApp lo tiene muy bajo, pero este es debido a que, como WhatsApp es un servicio que fue adquirido por Facebook, bueno, que ahora es meta, entonces esa parte de anonimato es muy bajo porque también es conocido que Facebook ha tenido ahí varios frenos con la parte de la privacidad y el almacenamiento de los datos. Telegram, si tiene anonimato medio, también ahora con el asunto de lo que pasó con el CEO de Telegram, puede ser que ese valor pueda cambiar. Y Signal, si lo tiene medio, pero dependiendo del tipo de comunicación que se vaya a hacer. Con la integración de otros servicios que les había mencionado, que es también una de las características de estos aplicativos. WhatsApp, si lo tiene alto, porque puede integrar básicamente con todo lo que tenga que ver con meta. Telegram también tiene esa parte de poder utilizar con otros servicios. Y Signal sí lo tiene bajo porque es básicamente muy dependiente a sí mismo, por así decirlo. En la parte de los espaldos, bueno, WhatsApp sí tiene parte de los espaldos, que más bien uno puede configurar y decirle si lo quiere hacer o no. Telegram sí tiene la parte de los espaldos, pero lo hace en la nube. Y Telegram, que tiene una ventaja comparada con WhatsApp, es que Telegram, si uno lo quiere instalar en otro dispositivo, básicamente esto lo pide si se configuró el PIN o algún método de autenticación lo pide y pide el correo y ya con eso se puede conectar. Y Signal sí guarda, digamos, todo lo que envían o llegan, lo guarda de manera local en el dispositivo. Entonces no queda como el medio o en algún servidor ahí en la nube, por así decirlo. Entre las ventajas y desventajas, bueno, WhatsApp tiene la criptación de cero extremo, que es lo que les comentaba anteriormente, que ese sí lo tiene para toda, digamos, la aplicación. Y es una interfaz fácil de usar. Creo que esa es una de las ventajas que tiene WhatsApp, que es muy sencillo poder utilizar, o es muy complicado. Entonces por eso es que le llama mucho la atención. Las ventajas que tiene WhatsApp es, bueno, que se requiere un número de teléfono para utilizarlo, que es propiedad de Meta. Eso, como les comentaba, hay un problema ahí, tal vez con la parte de cómo ellos almacenan los datos. El código no es completamente abierto. Eso es porque, básicamente es porque Meta es como el dueño y los metodatos se almacenan, que son los que les mencionaba anteriormente, que almacenan el número de teléfono, contactos y demás. Y estos pueden ser accesibles a terceros, que por eso es que tiene como el problema de, tal vez, de privacidad con los datos. Telegram, bueno, Telegram solo tiene encriptación en sus chats secretos. Se almacena, digamos, los datos en la nube. Entonces por eso les decía que no podría configurar ciertos dispositivos. Es más fácil poderlo, instalarlo bien en otros dispositivos. Tiene una gran cantidad de funciones. También hay funciones interesantes para nada más llamar la atención al usuario. Entre las desventajas es que, bueno, primero es que no es de código abierto. Igual siempre se requiere un número de teléfono. Que la encriptación no es predeterminada para todos los chats. Que eso es, básicamente, una gran desventaja. Ya que, digamos, otras aplicaciones sí lo tienen por defecto. También la recuperación de datos. Que eso siempre va a estar presente en la parte de los metadatos. En comparación con Signal, la metadatos es, bueno, la encriptación sí tiene encriptación de estrés extremo. Las llamadas de voz y veo son seguros. Son seguros, es de código abierto y no almacena datos de usuario. O sea, no almacena metadatos excepto el número de teléfono. Que eso sí lo almacena. Entre las ventajas, como las otras anteriores, que se requieren un número de teléfono para utilizar. Este, depende de servidores centralizados. Este es para su uso. Nada más que esa es una desventaja. Porque también puede ser que Signal, comparado con WhatsApp y Telegram, a veces no notifica. Puede ser que uno pueda recibir una llamada de Signal y no aparezca notificado en el dispositivo. O puede ser que se esté llamando y se encuentre la llamada en un momento otro. O la calidad de la llamada sea, baje, por así decirlo. Entonces, como algunas ventajas, pero más a nivel de usabilidad. Y tiene menos funciones avanzadas comparados a WhatsApp y Telegram. Que sí tiene, digamos, una gama alta de ciertas funcionalidades para el usuario. Acá, bueno, esta es otra tabla que hice, pero basado con lo que les mencioné anteriormente. Que era, básicamente, hablando de la privacidad, la seguridad, la facilidad de uso. La parte de funcionalidades adicionales. La popularidad. Que, bueno, WhatsApp básicamente sí que tiene la popularidad más alta. Y eso lo podemos ver en el informe que les enseñé anteriormente. Y la parte de código abierto, que básicamente es SignalCity de código abierto. Entonces, tiene, básicamente, la comunidad es como que lo mantiene. Lo mantiene, digamos, seguro. A nivel de privacidad, SignalCity mantiene más privacidad que las otras dos aplicaciones como WhatsApp y Telegram. La parte de seguridad. La única diferencia es que SignalCity mantiene la privacidad comparada a los otros dos. En la facilidad de uso, bueno, Telegram y WhatsApp, sí, llevan la batuta en ese punto. Y, este, creo que esos serían como los puntos más interesantes en la parte más bien de privacidad y usabilidad. Ahora, con los permisos requeridos, con estos tipos de aplicaciones de mensajería, básicamente, entre los tres, siempre se va a pedir lo mismo, que es la geolocalización, acceso al micrófono, acceso al almacenamiento interno del dispositivo, también acceso al teléfono para llamadas, la lista de contactos, más. Ah, bueno, SignalCity tiene la parte que sí solicita permiso para ingresar el calendario. Pero, básicamente, aquí, estos permisos, hay unos que sí los hacen por defecto, que uno ni siquiera se da cuenta que los están habilitados. Hay otros que sí solicitan este permiso para poderlos utilizar. Entonces, en esta parte, siempre hay que fijarse, como les mencionaba, cuando uno instala el aplicativo, qué permisos se requieren para poder utilizar el servicio. Aquí, con la parte de configuración, básicamente, lo que se busca es darle como privacidad al uso de los aplicativos para el usuario. WhatsApp, bueno, WhatsApp permite que, digamos, que no se vea la última hora que uno esté conectado, si uno está en línea o no, quiénes pueden ver las fotos del perfil, quién puede ver la información que se pone en la parte del perfil, quién puede ver mi estado, también la parte de confirmaciones de lectura, si uno quiere que la persona que lo envía o no pueda ver el cheque de que se leyó o demás. Aquí, importante, esto es siempre depender del usuario, ¿verdad? Si la persona quiere o no darle un poco más de privacidad a la aplicación. En la parte de, digamos, la verificación de los pasos, este es un código de cuatro, si no me equivoco, son de cuatro dígitos o de más. Y, entonces, uno es que pone un código. Este código lo que permite es, bueno, primero, él aleatoriamente lo pide, cada cierto tiempo pide el código de verificación para que, digamos, la aplicación sepa que uno es el usuario o el dueño de ese dispositivo. Y, también permite, digamos, si hay, tal vez, algún secuestro, tal vez de la cuenta, de WhatsApp o algo más, si la persona, digamos, que secuestró, no pone el código, entonces automáticamente lo queda. Entonces, eso es importante poderlo configurar en teléfono. También se tiene, o se debe, también, ver la parte de qué dispositivos se han conectado con el usuario, porque, básicamente, uno puede utilizar WhatsApp web. Entonces, uno tiene que darle permiso para poderlo visualizar, tal vez, en un buscador o, tal vez, desde la aplicación, tal vez, en una computadora, que uno puede instalar, digamos, en Windows, que puede instalar el WhatsApp y ya uno lo asocia y ya puede poder utilizar. Entonces, eso también se debería, como, verificar que no haya dispositivos ahí o conexiones extrañas que no sean conocidas por uno. En la parte de WhatsApp, en la parte de Telegram, este tiene, bueno, la parte de privacidad, igual que los demás. Aquí es un poco más trabajoso, pues, puede decir, para poder llegar a la parte de la privacidad, o más bien poder configurar la privacidad de Telegram. Pero, como pueden ver, básicamente, es lo mismo. Así que uno puede, este, quién le puede mostrarse el teléfono, cuándo fue la última vez que se estuvo en línea, quién le puede mostrar la foto del perfil. Si puedo recibir llamadas, digamos, que no solo sean mis contactos, sino cualquier otro usuario que tenga Telegram, también eso aplica para las videollamadas. También la creación de grupos y canales. Aquí hay algo interesante que también que yo puedo, bueno, si ya lo he mencionado, pero que era bloquear el número de teléfono, que no parezca, tal vez que solo parezca mi nombre de usuario de Telegram, pero que no parezca mi número que está asociado a mi usuario. O más bien al Telegram. También si tiene la parte de, digamos, de configuración de qué, a quién le puedo yo mostrar ciertas características, si se lo puedo mostrar a todos, a todos los usuarios que tengan Telegram, o solamente a mis contactos, o simplemente a nadie. O sea, que no parezca a nadie ninguna información, o más bien que ninguna información pueda ser visible. Aquí en la parte de verificación de los pasos, es interesante igual, porque él puede agregarle una contraseña y también ponerle un correo de recuperación. Esto es lo que les comentaba anteriormente, que es que Telegram tiene todo en la nube, entonces, si yo deseo tal vez instalar Telegram en otro dispositivo, básicamente va a pedir el código y el correo de recuperación. Otro aspecto interesante es que en la privacidad de Telegram, digamos, en la parte de eliminar mi cuenta, yo puedo configurarlo diciendo que si en seis meses no tengo ninguna actividad que me bloquee, o más bien que me elimine el usuario, pero eso también tiene otros, por decir, otras opciones de tiempo, no solamente seis meses. En la parte de Signal, esto es más sencillo, básicamente lo que puedo hacer es bloquear tal vez en la pantalla, para, digamos, si mi dispositivo tiene la posibilidad de poder bloquearlo con huella dactilar, o tal vez con un código, que, digamos, lo bloquee automáticamente, digamos, si el teléfono está abierto, por así decirlo. También tiene la parte de seguridad de pantalla, que eso también tiene también los otros servicios, que es que no me permite hacer capturas. Y tiene la parte de teclado incógnito, eso quiere decir que se deshabilita lo que es el aprendizaje personalizado del teclado. Además, este, otra cosa interesante de Signal es que también le puedo configurar cuánto quiero que el teléfono tenga habilitados los mensajes que se envían y se reciben. Eso también lo tienen los otros aplicativos como WhatsApp y Telegram, pero también hay que configurarlo, pero eso también está disponible en las partes de las opciones de configuración. Bueno, voy a hablarles de Microsoft Teams, esto básicamente porque, bueno, Teams es la herramienta institucional que estamos, digamos, que utilizamos tanto a nivel laboral o a nivel institucional y está relacionado con la parte de lo que es toda la mensajería instantánea. Y esto se aplica también lo que son mensajes de voz, llamada, videoconferencias, reuniones, también para la parte de colaboración de archivos y canales temáticos. Aquí entra, digamos, la parte del Teams, pero es básicamente por esos aspectos que les estaba mencionando. Porque, a pesar de que no es como, les puedo decir, no está como muy dedicado solo a la mensajería como WhatsApp o Telegram o Signal, el Teams, digamos, es todavía más grande y permite todavía más funcionalidades, pero el hecho de que se pueda utilizar para mensajería instantánea, entonces entra, digamos, en esta parte de la charla. Características de Microsoft Teams, bueno, como todas las demás aplicaciones, permite enviar mensajes, realizar llamadas, hacer videollamadas, videoconferencias, también permite compartir archivos. Otros aspectos interesantes es que uno puede crear equipos y canales, y estos canales sean privados o solo sean asociados a sitios usuarios, programar reuniones. Dentro de la programación de reuniones, uno también tiene la parte de seguridad de que, como es un momento que, antes de iniciar la grabación, que se pide también la parte de privacidades, digamos, se hace la consulta al usuario si desea o no, entonces se tiene esa parte de poder configurar ciertos parámetros para las reuniones, perdón. También se tiene la posibilidad de agregar aplicaciones, tanto de Office 365 como otras aplicaciones que vienen dentro del Teams. Y tenemos la parte de la automatización de tareas, que también eso es parte de lo que es, digamos, el Teams en sí. Características de seguridad y privacidad. Bueno, aquí importante es que todos los datos del Teams están descriptados en tránsito y en reposo. Eso quiere decir que totalmente todos los datos que se manejan o que se trascielgan siempre van a estar incriptados. Eso es importante porque se cumple con, digamos, con lo que se decía de seguridad, que se estuviera también cifrado de extremo a extremo. La parte de autenticación, esto, este, lo que se menciona es que se puede utilizar, digamos, la autenticación de los factores para poder utilizar también la parte de Teams, no solo de Teams, sino tal vez toda la plataforma de Microsoft 365, los propietarios del canal que les mencionaba, digamos, los canales, o reuniones, o equipos, pueden moderar lo que es la conversación y controlar a quienes están autorizados para compartir contenido en ella, que eso da también una parte de privacidad y seguridad. Y la parte de grabación es que les mencionaba, que están acompañados de un aviso que advierte es que se está haciendo grabado y que no se deseen, entonces se toman ahí otras medidas. Y un punto interesante que encontré en las políticas de seguridad de Teams es que los datos son borrados después de que se termina o se espera su suscripción. Hay que recordar que Teams, es cierto que tienen una versión gratuita que es limitada, pero como utilizamos a nivel institucional, entonces sí tenemos una amplia gama de utilidades que nos brinda el Teams, porque son usuarios ya, digamos, propietarios, por así decirlo. Entonces este punto es muy interesante de que, según dicen las políticas, que cuando se termina que también la relación, esta se elimina, digamos, los datos del usuario. Una vez que se expira, se termina la parte de suscripción. Bueno, ventajas de Microsoft Teams es básicamente la integración con servicios de Microsoft 365, esto quiere decir toda la suite de Office, digamos, Word, Excel, PowerPoint. También se tiene la comunicación unificada, que eso quiere decir que básicamente se puede utilizar desde lo que es la mensaje de texto hasta videollamadas y demás. La colaboración en tiempo real, esto básicamente es la integración con los servicios de OneDrive y también de SharePoint, que se pueden utilizar para hacer, digamos, para poder compartir archivos y que se puedan editar en tiempo real. Eso quiere decir que yo puedo compartir un archivo y entre los, digamos, varios usuarios de tal vez del mismo grupo, pueden empezar a trabajar en ese mismo archivo. Algo similar como lo que hace Google Drive, que también tiene su suite, que permite también esa parte de integración y la administración centralizada. Eso quiere decir que todo se encuentra, digamos, todas las suites se encuentran en una sola. Entonces, ahí se tiene la capacidad de poder tener varias funciones basadas directamente desde Microsoft Teams. Entonces, algunas desventajas de la curva de aprendizaje al principio, pero tal vez como cualquier otro aplicativo o servicio que podamos utilizar, puede ser que ahí se sea un poco conflictivo la parte de poder aprender a utilizarlo, pero ya en el tiempo cuando uno ya va familiarizándose con la herramienta, entonces se vuelve a hacer más fácil, pero al principio es como un poco confuso. Tiene un problema de consumo de recursos. Eso es que ciertos, tal vez ciertos dispositivos pueden tener algún problema ahí como de rendimiento a la hora de utilizar el Microsoft Teams. También se tiene la limitación de la versión gratuita, que les mencionaba, que la versión gratuita no tiene tal vez toda la suite o toda la capacidad que tenemos nosotros, digamos, como usuarios de... de Microsoft Teams institucionales, que nos permite tener toda esa larga gama de posibilidades de poder utilizar ciertos servicios solamente para la parte de mensajería y videollamadas. En parte de recomendaciones finales, para ir determinando, bueno, básicamente sería importante utilizar que son aplicaciones que tengan este cifrado de extremo extremo, que nos da un poquito más de privacidad, por así decirlo. Siempre utilizar aplicaciones oficiales, digamos, siempre poder descargar las aplicaciones desde... oficiales o desde terceros. siempre confiar en la parte, digamos, cuando se utiliza Android, bajarlo desde el... de Play, si se usa iOS, igual que bajarlo desde las aplicaciones de... de iOS. También mantener siempre el software actualizado. Siempre actualizado, porque las nuevas actualizaciones, lo que permite es, tal vez, este... parchear ciertos errores, o parchear ciertos... ciertos bugs, o tal vez alguna vulnerabilidad que se haya detectado y lo puedan, digamos, ya fue parchada y ya se puede remediar. Entonces, siempre es importante tener la parte de... de mantener el software actualizado. También tener mucho cuidado con los archivos que se... que se descargan, ¿verdad? O que más bien es de que nos... nos comparten. Siempre hay que tener ese... ese cuidado, porque... digamos, esas aplicaciones de... de mensajería... esto está a nivel mundial. Entonces, hay casos, o más bien... hay casos que tal vez uno recibe un mensaje, tal vez, de WhatsApp, por ejemplo, un número desconocido, o tal vez una llamada... así como saludando, o más bien como ofreciendo tal vez ciertas ofertas, o tal vez una oferta laboral, o algún servicio, y siempre viene con un enlace. Entonces, siempre hay que... hay que desconfiar de eso. Aquí hay un punto importante que les puedo mencionar, que uno, digamos, en WhatsApp también tiene la posibilidad de que uno puede bloquear y reportar un número. Ahora se puede reportar como si fuera... este, malicioso, o con spam. Telegram también lo tiene. Entonces, este... ahí esa parte de seguridad es importante. también activar la verificación de los pasos, si es posible. Siempre tener esa parte que les enseñaba, de que ponerles un código, un PIN, asociarlo al doble factor, si es posible. Eso es para que nos dé más seguridad a nosotros, digamos, como usuarios. y también, este... estar más tranquilos de que tal vez sea... un robo de... digamos, del servicio en sí. Entonces, uno puede ahí, tal vez, detenerlo. y mantener siempre las... nuestras cuentas privadas. Que eso es lo que les enseñaba a ustedes, de... digamos que tal vez no se puede ver el número, tal vez que la foto del perfil solo pueda ser visualizado por los contactos, por los contactos, igual a los estados, el tiempo que se conectado, este... esas cosas también. Es una parte de lo que es mantener nuestra cuenta privada. Y eso sería por hoy. Gracias. Muchas gracias, Erwin. Si alguien tiene alguna consulta, puede colocarla por medio del chat. De igual forma, aprovecho para recordarles que en el transcurso del día de mañana estaríamos colocando la grabación de esta actividad en el canal de YouTube. Lo pueden buscar como centro de informática UCR y pueden consultar tanto esta como charlas que hemos impartido anteriormente. Tenemos una consulta. La... Procedo a leerla. Desde la oficialización de Microsoft Teams como herramienta de uso institucional, el CID ha brindado alguna asesoría o recomendación para preferir el uso de Teams por sobre otras herramientas de mensajería instantánea como las que nos ha mencionado hoy para temas 100% laborales. Gracias. Sí, en este punto, vieras que les comento que sí hay ciertos alineamientos que se pueden buscar en el sitio del CI. Ahí básicamente se oficializa que la herramienta de Teams es como la herramienta institucional, tanto para mensajería, videollamadas, en fin. y la diferencia, digamos, entre también utilizar WhatsApp o Telegram comparado a Teams es que Teams sí tiene la parte de... el soporte por parte del centro de informática. Entonces, ahí va como un poco el alineamiento y la forma en que por qué es que Teams se utiliza a nivel institucional. Bueno, parece que era la única consulta que teníamos reiterarle el agradecimiento a Erwin por preparar este espacio y a todos y todas por acompañarnos tanto en esta como en las actividades anteriores que hemos tenido referentes al mes de la ciberseguridad y les invitamos de igual forma a acompañarnos en las actividades que tenemos planeadas para los dos meses que nos quedan todavía por delante. Les estaremos enviando la información como siempre por los diferentes medios de comunicación del centro de informática. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Sí, muchas gracias. Buenas tardes.